FIFA, con más de 260 millones de copias, es el videojuego deportivo más vendido de la historia, lo que equivale a toda la población de Colombia, sumada a la de Brasil, y que cada uno de los habitantes tuviera este juego. Bienvenidos a un nuevo capítulo de TecnoSport, el espacio donde el deporte y la tecnología son uno. Sin lugar a dudas, el mundo de los videojuegos se ha convertido en un elemento del entretenimiento bastante importante a nivel mundial. Es más, a raíz de la pandemia, muchos tomaron la decisión de volverse profesionales gracias a los videojuegos y vivir de esto. Mister, le doy la bienvenida a un nuevo capítulo y me placer saludarlo nuevamente. Alejo, un placer saludarlo como siempre y a todos nuestros seguidores. Y ya que usted dio la introducción, yo les cuento que nuestro tema de hoy es acerca de los videojuegos deportivos más vendidos de toda la historia. No se diga más, estimado amigo, vamos a darle de una vez. Sin lugar a dudas, y por lejos, el videojuego deportivo más vendido de la historia es FIFA. Fundado por primera vez, o lanzado mejor por primera vez, en el año de 1994 bajo el nombre de FIFA International Soccer. Así es Alejo, su evolución con el paso de los años ha sido notorio, desde su jugabilidad hasta los distintos modos que han implementado, siendo cada vez más real. Y además, teniendo la gran mayoría de licencias de equipos, uniformes y estadios del mundo. En la actualidad, son más de 260 millones de copias vendidas en toda la historia. A menos de que suceda algo que lleve a Colombia obtener las licencias de los equipos y jugadores más importantes del mundo, FIFA, la saga de EA, será la más vendida del mundo y la dominante en el mercado. En segundo lugar, Alejo, tenemos uno de fútbol americano, Maiden NFL. A pesar de que los fanáticos del juego le dieron la espalda a la franquicia de EA en los últimos años, debido a la continua negativa de los desarrolladores a realizar modificaciones significativas en el motor del juego, Maiden sigue siendo el mejor de simulación de fútbol americano del mercado. Maiden NFL 2021 recibió muchas críticas desde su lanzamiento y se dice que la saga de EA no continúe durante mucho más tiempo en el mercado lanzando su juego año tras año. Sin embargo, sigue siendo uno de los más divertidos y comprados, pues tiene 130 millones de copias vendidas en toda su historia hasta el día de hoy. En la tercera casilla tenemos otro de los videojuegos más populares del mundo del fútbol en cuanto al entretenimiento. Se trata de Pro Evolution Soccer, que no tiene la misma fuerza ni la misma economía de FIFA, pero que aún así siempre ha sido el competidor por excelencia del número uno de este ranking. Ahora bien, debemos recordar que a partir de este año no se llamará PES, como se le conocía popularmente, sino que ahora será eFootball y tendrá una versión diferente. Ahora será de manera electrónica. Así que Pro Evolution Soccer, como lo conocíamos, ha dejado de existir para pasar a un nuevo cambio. A pesar de esto, compañero PES, como se le conoce popularmente, continúa compitiendo con su contraparte de EA por el espacio en los estantes y, a menudo, también se revisa por encima de la FIFA. Hasta el momento, son 107 millones de copias vendidas de este juego. El siguiente en la lista de los videojuegos más vendidos de la historia es el NBA 2K, que ha sido criticado en los últimos años por contener demasiadas microtransacciones. Aún así, sigue siendo la simulación de baloncesto de élite del mercado y mucho mejor que el competidor de EA, NBA Live. La primera edición de NBA 2K fue lanzada el 10 de noviembre de 1999 y fue desarrollada por Visual Concept Entertainment. Ahora bien, su popularidad ha crecido año tras año, hasta que hoy en día tenga 90 millones de copias vendidas. Aquí, para cerrar el top 5, parece un clásicaso. Creo que todos lo hemos jugado. Se trata de Gran Turismo. Desarrollado y lanzado por PlayStation en 1997. Esa fue la primera vez. Y hasta el día de hoy es el juego, desarrollado por Sony, ojo ahí, desarrollado por Sony, que más se ha vendido en el planeta. Los fanáticos de las carreras de motor de todo el mundo lo adoran por su sentido de realismo. En verdad, Gran Turismo no es un juego fácil de jugar para principiantes, pero es muy gratificante una vez que aprendes sus matices. El éxito de Gran Turismo es tal que en la realidad aparece en un buen número de listas como uno de los mejores juegos de todos los tiempos de cualquier género. Y sus 80 millones de copias vendidas lo demuestran. Para cerrar, tenemos dos videojuegos de deportes que no son tan popularizados, pero que dentro del mundo de los videojuegos han tenido mucha fuerza. Por un lado tenemos WWE. Este videojuego que apareció por primera vez en el año 2000 y que aunque la última edición tuvo fuertes críticas, sin lugar a dudas ha llamado la atención de los amantes de este deporte y de otros que aunque no han seguido este deporte en particular, se interesaron a través del videojuego. Al día de hoy son más de 60 millones de copias vendidas en todo el mundo. Y por el otro lado, mi amigo, tenemos a Tony Hawk. El Tony Hawk Preskater fue sin duda uno de los mejores juegos de cualquier género disponible en PlayStation 1 y PlayStation 2. Desarrollado por Activision, acertó en todo lo relacionado con el juego y capturó lo que fue un periodo increíble de patinaje para siempre en el medio digital. Fue tal su popularidad que logró 30 millones de copias vendidas en el planeta. Bueno, Mister, esto ha sido todo por hoy. Sin lugar a dudas queda uno antojado de probar todos estos videojuegos y espero algún día invitarlo a mi casa para que usted y yo los disfrutemos. Gracias a todos por conectarse a un capítulo más de TecnoSports y los esperamos en una próxima edición. Abrazo. 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 Abrazo.